... Estamos en el noticiero popular de Barricada TV, ahora con la columna internacional. Tenemos hoy invitado al compañero Bruno Laza, de la corriente Partido, Movimiento Patria Libre de Uruguay. Y vamos a charlar un poco sobre la situación de nuestro país hermano, más hermano de los países que puede ser que Uruguay, respecto de la Argentina. Y en las últimas semanas ha estado muy instalado en los medios acá en Buenos Aires, en Argentina, algunas declaraciones que los más altos funcionarios del gobierno uruguayo hicieron respecto de la incorporación de Venezuela al Mercosur. Esto ha estado instalado también por el hecho de que el golpe en Paraguay tuvo muchas cosas negativas, pero tuvo una situación, Paraguay era el que bloqueaba el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque había una coyuntura política interna en Paraguay muy reaccionaria. La salida de Paraguay, coyunturalmente, permitió que Venezuela ingresara como miembro pleno. El vicepresidente uruguayo Astori planteó que eso, el ingreso de Venezuela, era un golpe mortal al Mercosur. Y nosotros acá, o por lo menos no nosotros, pero una gran parte de la opinión pública argentina, tiene al Pepe Mujica y al gobierno del Frente Amplio como un gobierno progresista. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Bueno, primero, como Espacio Patria Libre, agradecerle a Barricada TV el espacio, poder un poco comunicarnos con el hermano pueblo argentino. Y para poder detenernos en la situación actual uruguaya, es necesario comprender la complejidad que agrega el gobierno del Frente Amplio en este momento. O sea, recordemos que el Frente Amplio es un frente político donde confluyen un montón de organizaciones, casi todo lo que ha sido la izquierda tradicional en el Uruguay, donde además, o sea, no es solo una suma de partidos, sino que donde además se ha visto identificado un amplio porcentaje de nuestro pueblo, de manera creciente a medida que se agudizó la crisis. Y en parte, el Frente Amplio sintetiza el desgaste del régimen en momentos en que acá se daba la crisis del 2001, allá fue la del 2002. Y bueno, eso permitió que en el 2004 triunfara electoralmente el Frente Amplio. Y bueno, hiciera una primera experiencia de un gobierno medianamente diferente, por lo menos esa era la vocación. El Frente Amplio surge como un instrumento antioligárquico, antiimperialista. Y a la hora de llegar al gobierno, en definitiva y más allá de debates, en lo económico se vienen a reproducir, en lo sustancial, un modelo sustentado en las relaciones de dependencia con los grandes grupos económicos. Eso que se vino gestando en nuestro país no se cortó con este gobierno. De todas maneras, no podemos negar que existen visiones encontradas dentro de los grandes grupos políticos dentro del Frente Amplio. El sector del Vicepresidente es una tendencia mucho más, del Vicepresidente que fuera Ministro de Economía en el gobierno anterior, mucho más propensa a los acuerdos con Estados Unidos. Ha habido una profundización en términos económicos de lo que es la monoproducción, una tendencia a... Por ejemplo, con todo el tema de las papeleras, se hablaba recientemente muy fuerte a una especie de economía de enclave de grandes empresas, puede ser. Y en algún momento también se llegó a... Por ahí no se le dio tanta publicidad, pero se llegó a saber de que había gestiones, creo que bajo Tabaré Vázquez, de también tener algún tipo de TLC con Estados Unidos. Bueno, fue un debate interno que tuvo el Frente Amplio del tema del TLC con Estados Unidos. El principal abanderado de esa propuesta fue Astori, que hoy es Vicepresidente. Podríamos decir que el TLC no prosperó, no por un debate interno del Frente Amplio, sino por el amplísimo repudio que generó en nuestra población, en nuestro pueblo, que tiene una reserva antiimperialista en su conciencia, que lo hizo inviable desde el punto de vista de los intereses del Frente Amplio en perpetuarse como opción de gobierno en nuestro país. De todas maneras, se han buscado otros mecanismos, o sea, acuerdos tal vez no tan globales como un TLC, sino que se han buscado otro tipo de acuerdos comerciales más parciales que fuesen completando el mismo panorama. Dentro de eso un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos... Bueno, nosotros tenemos un tratado de protección de inversiones con Inglaterra, así que no nos podemos quejar. Y bueno, dentro de eso, el lugar que nos tocaría dentro de la División Internacional de Trabajo ahora aparentemente es transformarnos en un gran monte de eucaliptos. O sea, tú recorres Uruguay en este momento y te sorprende ver que en lugar de una selva tendríamos un gran lugar de producción de eucaliptos, que puede ser de alguna manera desplazado por la soja que también está creciendo en nuestro país. La ganadería de un sector tradicional se está viendo replegado y ocupa también un lugar ahora en proyectos de megaminería, fundamentalmente de hierro, que sería el proyecto de mayor envergadura, pero en definitiva la matriz sigue siendo, como decías, la extracción. O sea, primaria exportadora, más articulada con las nuevas necesidades del mercado mundial, del capitalismo más concentrado, del capitalismo imperialista, pero no ha habido un gran cambio. ¿Y cómo se sostiene esto del progresismo entonces? Porque el otro día me comentaba una compañera y acá tiene mucha simpatía determinadas actitudes del presidente, que además fue un guerrillero, de una organización revolucionaria de los 70, de los 60, como fue Tupamaro, la actitud de que aparece como un hombre humilde, que barre su propia casa, de que se seba mate en el patio, que parece uno más, viene acá y va a un bar cualquiera a escuchar tango y aplaude a los tangueros, parece un señor como uno cualquiera. ¿Cómo ves esa representación progresista o esa representación popular o esas expectativas progresistas que generan el Frente Amplio y una política que lo estructural, como vos estás planteando, está tan articulada con los intereses del imperialismo a nivel mundial? Bueno, son contradicciones que uno podría decir a pesar de lo macroeconómico, ese otro discurso puede cultivar de alguna manera la conciencia popular, pero en realidad más bien percibimos de que queda en discurso y va penetrando la legitimación del modelo neoliberal, que a lo mejor se expandió en los 90 acá y ahora está ganando terreno en nuestro país. Se sostiene en parte por una tradición de pelea que tuvieron muchos dirigentes del Frente Amplio, el Frente Amplio como instrumento, como construcción genuina, popular, no fue un armado electoral de último momento, tuvo detenido, desaparecido, o sea, muchos años de pelea, un frente político amplio, pero genuinamente popular. Y bueno, eso también es utilizado para sostenerse a pesar de que no se responden a las expectativas históricas por las cuales se construyó y nuestro pueblo lo votó mayoritariamente. Podemos decir que hay que ser honestos y decir, bueno, tenemos un Presidente de la República que su estilo de vida no ha cambiado desde que es Presidente de la República. O sea, hay un nivel de vida sencillo, humilde, y un tope salarial, a pesar de que el Estado le asigna un salario, se asigna a sí mismo un tope salarial y el resto designado para apoyar algún otro tipo de proyecto y demás, no hace gala de grandes lujos, ni mucho menos. Eso es un dato de la realidad. Ahora, eso no hace que las condiciones de vida de nuestro pueblo cambien, de que no se sigan afectando las posibilidades de desarrollo independiente para nuestro país, porque la matriz económica es la misma. Porque para que la matriz económica sea la misma es necesario legitimar como modelo válido el estar supeditado al lugar que las potencias nos asignan en el mundo. Eso hay una resignación, ¿no? Pareciera que hay una especie de autocrítica negativa de los 70, en la cual se mantiene cierta estética y cierto discurso popular, pero se bajan las banderas de transformación estructural estratégica de la Nación, ¿no? Sí, nos conformamos, tal vez el discurso sea, nos conformamos con ser honestos individualmente, el mundo no lo podemos cambiar, pero nosotros mantenemos una actitud ética. Capaz que para el que reparte, para el que vende la feria, para el obrero que va a trabajar las 8 o 10 horas en la construcción, es algo reivindicable. Ahora, yo que soy presidente de la República, o tengo algún cargo en un ministerio, no alcanza con que yo tenga una vida humilde, no alcanza. Hay que ver cuál es, qué estoy jugando desde mi responsabilidad pública, para qué estoy aportando, para qué estoy acumulando. Tengo una pregunta. Nosotros acá cuando analizamos la situación argentina, en parte encontramos una gran explicación al consenso generista, a una mejora relativa, pero mejora de las condiciones salariales de la población y a una incorporación de una gran masa de gente al trabajo. Después podemos ver las limitaciones muy importantes y también la articulación que nuestro gobierno tiene con el modelo, con la economía de saqueo que existe a nivel mundial. Pero encontramos esa explicación. En Uruguay, ¿hay una explicación de ese tipo al amplio consenso del Frente Amplio? Además, ¿hay mejoras salariales notorias en alguna franja de la población? ¿Hay mejoras de las condiciones de trabajo o de la incorporación al trabajo frente a una enorme cantidad de desocupación de ese tipo? ¿Cómo se puede encontrar acá? Al igual que pasa en Argentina, hay precios internacionales que favorecen cierta tasa de ganancia, podríamos decir, que alguno de esos beneficios llegan a algunos sectores de la población o habilitan ciertas políticas sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Y esos son factores que juegan. También habilita a una política que tiene el Frente Amplio, que es los consejos de salario, donde hay un acuerdo patronal-trabajadores en cuanto a su salario. Y podríamos decir que eso ha habilitado cierta estabilidad en los salarios, por ejemplo. También hay un boom en la industria de la construcción que ha significado, ha asumido, ha integrado al mercado formal de trabajo a muchos sectores de las zonas periféricas o marginales desde el punto de vista de la economía que gozan de un salario fijo que en los últimos 10 años a lo mejor no lo habían podido recibir. Esos son factores que objetivamente juegan... Es algo que en realidad es una tendencia, una posibilidad que se da en toda Latinoamérica que algunos gobiernos la despliegan más, otros menos. Pero en este contexto, Patria Libre, siguiendo adelante con las banderas de liberación nacional que no por todos han sido arreadas, ¿cómo despliega política en una coyuntura tan compleja? ¿Cuál es su estrategia? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo ahora? Bueno, primero que nada, como tarea política central es colocar sobre la mesa cuáles son las necesidades históricas fundamentales para nuestro país como un país capitalista dependiente. O sea, las tareas que tenemos que asumir como pueblo son lograr una nación soberana donde podamos plantearnos qué tipo de sociedad queremos. Eso debe ser parte de lo que divida las aguas en nuestra sociedad. No contradicciones secundarias que dificultan tanto el desarrollo de la conciencia como pueblo y a su vez agrupar a la fuerza que puedan dar batalla en este sentido. Eso evidentemente requiere un trabajo político muy complejo. Hay que desplegarlo de las formas más diversas posible desde una publicación periodística hasta instancias de formación lo más generales que se pueda hasta el desarrollo de la pelea en el plano más reivindicativo, más social. donde a través, a partir de los problemas de soberanía específico se pueda ir desnudando la situación de dependencia en la que nos encontramos y evidencie la necesidad de focalizar esfuerzo tras esos objetivos. Por ejemplo, la resistencia es algo que se ha podido desplegar de alguna manera, es la resistencia al saqueo de nuestro hierro a través de la megaminería, por ejemplo. Esa es una pelea que ha logrado movilizaciones masivas y un conglomerado, un encuentro de un montón de fuerzas políticas y sociales tras la resistencia al saqueo. También, desde los sectores más golpeados, hay un montón de necesidades de trabajo, de alimentación, de derechos sociales en general, no resueltos precisamente porque el excedente económico que produce el trabajo de los uruguayos se va y no se reinvierte en nuestro país. El ir desde lo netamente político o desde lo social ir clarificando si la necesidad de una salida política en el sentido de un proyecto de nación soberana para poder poner en pie una sociedad socialmente justa. Es un poco las tareas, desde la tarea más política, podríamos decir, o desde la reivindicación social, desde la lucha por la tierra, la defensa de nuestros recursos naturales, o de la lucha por las necesidades más sentidas de los sectores urbanos, es donde invertimos esfuerzos para poder aglutinar a todas las fuerzas nacionales que se puedan encontrar en esta pelea por la resistencia al saqueo hoy y por la perspectiva de luchar por la liberación nacional de acá en adelante. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, sabés que acá tenés una tribuna como para hacer más masiva las propuestas de tu organización, de la organización y de los compañeros que luchan allá en Uruguay. Acá nos vincula mucho y hay mucha movilización de compañeros uruguayos y gente que viene a trabajar, gente que acá en Argentina, en Buenos Aires, o sea que todo lo que podamos hacer para ayudarles a hacer su trabajo y su difusión acá, contarán con nosotros y como también contarán con nosotros para darles una mano en lo que podamos, en lo que ustedes puedan construir allá en la otra orilla. No sé si querés agregar algo más. Agradecerle a ustedes por la posibilidad de comunicarnos con nuestros compatriotas que están acá y a su vez con el hermano pueblo argentino que volveremos a ser una patria común entre todos y bueno, por supuesto que seguiremos aprendiendo de su experiencia que entendemos que es bastante útil y bueno, a seguir construyendo juntos. Bueno, seguimos en el noticiero popular de Barricada TV. Señor director.